Bendita gata de barriada Ahora siempre estás al acecho La dora, prendes tu descuido Y vengas a robar mi sentido No te harás porque yo me desprecio Ahora siempre estás al acecho La dora, prendes tu descuido Y vengas a robar mi sentido Volverás, tus besos prohibidos Para mí, la dora Tus besos prohibidos Para mí, la dora Porque señor, no hay nada Es tu amiga Y me ama mucho de ti Y después de eso De eso